Ellas son inventos No 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 Yo la voy agarrada loco y si se queda en arena no importa Pero, tu estas trabajando ahí? Si, tres Nos levantamos a las cuatro de la mañana Bueno, al venir para Río San Juan, al grabar una excursión, y nos acostamos a las 3. No nos vamos a acostar. Ah, sí, nos acostamos a las 3. Bueno, yo me acosté 30 minutos. Y no quería, y no quería ir fichando. Espérate. Señores, después no le está contando la versión aburrida, porque yo le voy a contar la versión divertida. ¿Qué pasa con la versión divertida, señores? Esto no va a salir al aire, yo lo sé, porque este video se ve lo va a borrar. Pero, no lo voy a decir, porque me va a dar esta perra de silo, pero señores. Es una pámpara. Pedro ahí montando el dron. ¿Qué es lo que? Estamos en la playa con suéter. ¡No, con cámara! ¿Qué? ¿Yo lo quiero manejar? No. No, eso no se puede. Cambiarlo por la N y la O, por la S y la I. Sí. ¿Qué? Mira, tú dijiste no, ¿verdad? Que la cambie por la S y la I. La S primero y la I después. Ah. ¿Qué significa? No. Sí. No. Punto. No. No. Tenlo, FIFA. Marco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Agua! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira cómo lo tenemos! ¡Ugua! ¡Mira cómo lo tenemos! ¡Ugua! ¡Ugua! ¿A qué fue que se fundara una anaconda? ¡Ey! Yo dije mierda, se cayó la cama, loco ¡Ah! ¡Así cuando iba a caerse a buscar! ¡No! ¡Yo me tiraba, loco! Porque ¿qué es lo que? El dron casi se cae El dron casi se cae Ahí va Pedro con el dron Casi se muere él cuando empezó a llover Hizo que no lo quería bajar pero no me отличaba que cara обр a mi carna Estaba muñado ese maldito de terror Pana, esta vena esta de chulisimo ahí, te diga, el agua viene, bueno mami, mira, oye hay unos carajitos que se tiran de aquí, si porque yo venía para caer y yo viste que es tan grande, vos consejos Будen luego exigirme los reinventados de lo largo pulgar y pero esoestas femme y me acompañe queув otur Despacio y me acompañe de estas costas de aparecer, de esta casa ighs por sobre por esta señora es tan grande Como esteela tramo en la JULIA HASTA TEMPED ESCUCHO 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 ESCU Unless ESCUCHO 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!